El día lunes, inicio de semana, es mesa de análisis, mesa de debate, y como siempre es un gusto compartir los micrófonos aquí en ORT Noticias, en esta mañana con Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola, claro, buenos días, como siempre, buen inicio de semana para todo el auditorio. Gracias por acompañarnos también, le damos la bienvenida a Rogelio Rodríguez. Rogelio, buenos días, buenos días, Marco, buenos días. Y por supuesto, Marco Antonio Vázquez, ya lo escuchó también, está aquí con nosotros en ORT Noticias. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Mauricio, Rogelio, y buen día, como siempre, al auditorio. Gracias por acompañarnos. Pues el tema que vamos a poner el día de hoy, lunes, sobre la mesa, pues es la reunión de los peristas durante el fin de semana, durante el sábado. Se habla de un resurgimiento, lo ven ustedes como que pudiera resurgir el Partido Revolucionario Institucional. Es tiempo, o aún es tiempo, lo ven muy, pues que aún no le ha llegado ese momento. Mauricio, iniciamos contigo. Pues tuvo que pasar un año, un mes justo para que los peristas se volvieran a reunir en ese sentido, en esa forma. La última vez que se habían reunido en un evento masivo de alegría y de colorido, como solo los peristas lo saben hacer o les gusta hacerlo, pues bueno, había sido en el cierre de campaña de Baltasar Hinojosa en Reynosa. De ahí, pues bueno, ya sabemos la historia, no se habían reunido, había una serie de molestias, de disgustos, de acusaciones, y bueno, hoy se vuelven a reunir y se marca ese evento como el inicio del resurgimiento del PRI. Quizá los peristas se están dando cuenta que con trabajo, con unidad, con ideas claras, pues pueden recuperar algo de lo que perdieron hace un año. Bueno, había unidad, se vio que había un pacto incluso de no agresión, y de no agresión no solo contra ellos mismos, sino contra los adversarios, porque no hablaron mal de nadie, no quisieron hablar mal de nadie, y bueno, un evento bien organizado, lo que sea de cada quien, y regresan políticos que tenían mucho tiempo que no se veían aquí, algunos de los operadores políticos que en la época gloriosa del PRI trabajaron mucho y bueno, resurgen y regresan a Tamaulipas para marcar este inicio del resurgimiento que quieren hacer. Me parece que a Tamaulipas le urge una oposición. El PRI sabe hacer oposición, muchos de los que fueron ahí al evento ya han trabajado como oposición en algunos municipios, en algunos distritos, en la Cámara de Diputados Federal, entonces saben cómo manejar esta situación, y pues era momento nada más de que se pusieran las pilas, no sé si sea demasiado tarde, un año después, pero a un año precisamente de las elecciones del 2018, pues se comienzan a juntar y con la promesa de estar unidos y de resurgir, de retomar lo que les quitaron. Posiblemente, bueno, el PRI para el año que entra me parece que tiene muy complicado el escenario, retener la presidencia de la República, pero aquí en Tamaulipas, viéndose cómo están algunas cosas, posiblemente puedan recuperar parte de lo que perdieron hace un año en las elecciones del 2016. Si trabajan como se vio que están ahí en el evento del pasado sábado, pues me parece que pueden recuperar algo. Puede ser el resurgimiento, no revivirlo totalmente, pero sí pueden recuperar algunas cosas. Y bueno, ya no seguir perdiendo más cosas. Observamos ahí la presencia de algunos PRIistas que han acarreado votos, suficientes votos hacia el Partido Revolucionario Institucional. Observamos también, o bueno, mejor dicho, vimos a varios ausentes, también de los cuales esperaba que estuvieran durante este evento. Lo que sí dejó en claro es que, bueno, pues le están apostando de nueva cuenta a la unidad del Partido Revolucionario Institucional y que llegaron PRIistas, pues de todos los rincones de Tamaulipas, Rogelio. Sí, yo creo, yo sí digo que es muy temprano para pensar en un resurgimiento del PRI del partido. Creo que, en mi opinión, creo que el verdadero parámetro va a estar en el 2018, cuando veamos los resultados de las elecciones. Son elecciones federales también, pero es obvio que en Tamaulipas vamos a tener elecciones para renovar los ayuntamientos. Y yo creo que, en mi particular punto de vista, ese va a ser el termómetro más fino, más claro de si el PRI tiene la capacidad o no para aspirar a recuperarse de lo que perdió en el 2016. La asamblea del sábado, yo creo que fue una asamblea, simplemente, o sea, acudieron los que tenían que acudir. No le veo mucha trascendencia, porque tampoco vamos a ocultar que sigue habiendo mucho divisionismo hacia adentro del partido. No se han puesto de acuerdo respecto a quién va a ser el presidente estatal. Vemos el golpeteo entre ellos mismos, entre quienes aspiran. Se están golpeteando. Luber a todos los días le ayuda en críticas. A Sergio Guajardo también. A todos los que aspiran, se están pegando entre ellos mismos. Entonces, no veo todavía esa unidad. Creo que la asamblea no pasó de ser. Es una asamblea a la que muchos seguramente asistieron por obligación, pero no por convencimiento. Perdón, Antonio Vázquez. Realmente el PRI no está muerto. Hay que destacar que es un partido que le sabe a la operación política y que sabe trabajar. El grave problema para los periodistas es que de toda la gente que acudió a su asamblea, por más bonitos que se escucharon sus propuestas de vamos en unidad, vamos a hacer una oposición responsable, vamos a encabezar y a banderar las causas sociales, yo me pregunto quién les puede creer eso con los rostros que se vieron ahí en esa asamblea. Hay gente decente, hay gente honorable en el Partido Revolucionario Institucional, lo hemos visto y yo siempre he festinado que hay dentro de ellos personas que se levantan a las 6 de la mañana a trabajar en el partido. Hay personas que levantan a las 6 de la mañana y ya están en el partido, las no están en su trabajo y haciendo las cosas bien. Pero también ahí vimos el 90% de los rostros que estaban ahí, de los que se tomaron las selfies y de los que perseguían los periodistas y gente ahí presente, es gente que perdió. Y no perdió por buena, perdió porque la gente les descubrió los rateros que son, les descubrió lo nefastos que son, lo que hicieron con este pueblo de Tamaulipas que hoy está así por gran parte de los gobiernos que han pasado, y con eso no se va a poder. Si el PRI no tiene capacidad de reinventarse, si el PRI insiste en postular a Checo Guajardo, que si tú vas a Tula te dicen cuánto se robaron en unos proyectos ahí que están productivos, si insiste en poner al Uber que hasta se compró, dice la Vox Populi que se compró un estadio de béisbol y a un equipo de béisbol, nada más porque a él le gustaba ese deporte y lo quería ver en Reynosa, si insiste en poner al muchachito este arreola que hoy se deshace de los parquímetros, ya no quiere ser el padre de ese proyecto, ni quiere acordarse de que fue el síndico con Arturo Díez Gutiérrez, un alcalde que nos dejó hecha queso esta ciudad, pues yo no sé cómo le va a hacer el PRI para recuperarse en el 2018. Si bien no está muerto, las encuestas, una encuesta publica ayer el economista, ayer anterior publica el economista el viernes, no recuerdo, una encuesta donde le preguntan a la gente, ¿usted por cuál partido no votaría nunca? El 60% dijo por el PRI jamás votaría. Y apenas trae el PRI un 22% de atractivo. Si tú haces sumas y restas, ahí te dice que casi va a ser imposible que se conserve la presidencia. Casi imposible, te lo digo, ¿por qué? Porque López Obrador va también subiendo en lo negativo y va bajándole en el atractivo y el PAN cada vez se descompone más. Entonces, no es imposible para el PRI hacer las cosas bien. Lo que sí parece que no tienen ganas es de reinventarse, de revalorarse, de ahora sí que echar a la basura a gran parte de esos rostros que vimos y que son malos. Son los perdedores de la elección del 2016. Si tú dices, van en unidad, ahora sí quieren trabajar, yo no veo ningún mejor escenario que el 2016 para haber retenido la gubernatura. ¿Por qué no la retuvieron? Porque esas personas ya hartaron a Tamaulipas, ya le dijeron a los tamaulipecos que no saben hacer otra cosa que saquearnos o hacer malos gobiernos. Si no nos saquearon, hicieron malos gobiernos, tan malos gobiernos que hoy estamos así porque tenemos muchas cosas que hicieron mal los tricolores. Tiempo de deshacerse, Mauricio, de esos malos priistas, o de esos, mejor dicho, de esos priistas que llevaron a la derrota y que de alguna manera han puesto en el camino hacia el Partido Revolucionario. Sí, sin duda es tiempo de renovar los cuadros, de deshacerse de esa gente que de alguna manera le hizo daño no solamente a las islas del priismo, sino al Estado de Tamaulipas mismo. Qué bueno que hubo algunas ausencias como la misma de Baltasar Hinojosa, pero también deben deshacerse de esa soberbia y de esa arrogancia que también fue un factor fundamental para que perdieran en el 2016 la gubernatura de todos los ayuntamientos y la mayoría en el Congreso. Si el PRI realmente quiere recuperar parte de lo que perdió, pues bueno, deben de trabajar, ponerse, deshacerse de toda esa gente. Como dice Marco, uno de ellos, Guajardo, en donde en el altiplano no lo quieren, en donde como diputado local no hizo absolutamente nada y dejó en el camino su curul para irse a un puesto federal. Como líder de la CNC tampoco hizo gran cosa por los campesinos. nos recordaba aquellas, pues bueno, cómo surge la revolución. Bueno, por el casicazgo que había en las haciendas y todo eso, pero ahora lo vemos con ranchos, con gente como Guajardo que sigue teniendo en esclavitud a los campesinos para que trabajen en su rancho. Y bueno, eso le va a hacer mucho daño al PRI si es que quieren recuperar. Me parece que todavía hay cuadros importantes, me parece que todavía hay operadores políticos importantes dentro del partido que pueden recuperar, que los tenían desterrados, que los tenían muy alejados y que los pueden recuperar y empezar a trabajar. Pero ya deben de tener otra temática y olvidarse de que, pues de aquella época de gloria y de que con dinero lo arreglaban todo, sino con acercarnos a la gente. La gente hoy en Tamaulipas necesita que alguien les diga que se deben de cambiar las cosas, que todo va a salir bien. Hay mucha gente dolida, hay mucha gente que le apostó a otras circunstancias y están viendo que el cambio para ellos no ha sido para bien. Entonces es momento de que el PRI asuma esa postura de partido de oposición. Es momento de que el PRI cuestione las cosas que se están haciendo mal y que le diga a la ciudadanía ¿sabes qué? Esto puede estar mejor. Y entonces sobre esa situación. El evento del sábado, con mucho color, muy bien organizado, con muchos PRIistas que a lo mejor, como dice Rogelio, algunos no llegaron por convicción, sino por obligación, pero de alguna manera estuvieron ahí y bueno, el PRI sigue teniendo mucha gente, sigue teniendo mucha estructura. Ellos saben cómo trabajar en procesos electorales y pues me parece que todavía también tienen gente valiosa que puede contender por alguna candidatura, gente valiosa que incluso es reconocida por la misma población y bueno, pues yo creo que por ahí le deben de apostar un poquito, pero sobre todo ya asumir ese papel de un partido de oposición. Gente que dice Marco Antonio Vázquez, pues hay que sacudirse. Gente también que dice Mauricio, gente también comprometida, pero de pronto también vemos ahí o durante el fin de semana aquellos PRIistas que dijeron, nos vamos, le apostamos a otro partido, a Morena, y que luego regresan y dicen, pues que siempre no, mejor si me regreso al partido revolucionario institucional y que incluso se habló también durante la reunión de los PRIistas de ir sacando a esos que también se dicen PRIistas, caso concreto, Javier Villarreal, Rogelio. Sí, creo que muchos de los que se fueron se están dando cuenta de que de repente le cambió el escenario a Morena y pienso que por ahí puede haber ese arrepentimiento que han tenido. ¿Y qué hay que hacer con esos arrepentidos? Pues bueno, eso ya será decisión del partido, pero si en mí estuviera, pues obviamente no cerraría las puertas, ¿verdad? Pero bueno, yo también coincido que hay que renovar los cuadros, hay que, darle a la población otras alternativas en los puestos de elección popular, pero también hay que, el partido tiene, si el partido quiere recuperarse, tiene que trabajar mucho en cambiar esa imagen, en recuperar la confianza de la sociedad que fue lo que les llevó a la derrota. Puedes cambiar los cuadros, pero si no convences al electorado de que eres otro partido, de que aprendiste la elección, yo creo que difícilmente van a avanzar. Entonces, tienen que trabajar desde ahí y como, bueno, siendo un partido opositor, hay muchos temas, hay mucho, ahora sí, capital para explotarlo desde el lado opositor y coincido con Mauricio, no lo han hecho hasta el momento. Hay temas donde se han quedado callados y donde la sociedad está muy afectada. El tema mismo es la inseguridad pública, los diputados en el Congreso a veces se quedan callados cuando deberían levantar la voz. Durante este evento de la Asamblea, incluso se acercaron, digo, los medios de comunicación nos acercamos con algunos priistas para que fueran ya marcando al partido o sus declaraciones como oposición y no le entraron, como luego decimos, Marco Antonio. No quisieron hablar. No hay necesidad de escupir hacia arriba. El pri, ¿qué puede decirte de inseguridad? ¿Quién puede hablarte de inseguridad? Fue mejor que se quedaran callados. Pues no es que se vean más bonitos porque es imposible que la foto que tenían hace un momento nos dibuja qué es el pri. ¿Cómo puedes tú confiar en cualquiera de esos? Casi todos, salvo dos, tres personajes que no están manchados, el resto está con un pasado que difícilmente puedes hablar tú de inseguridad, que difícilmente puedes hablar de temas de salud. O sea, los que tenemos memoria recordamos que hasta en aquella época de la influenza con los tapabocas hicieron negocio. O sea, no hay una forma de que estos personajes puedan hablarnos de cosas serias. A eso es lo que voy. Si el PRI quiere revalorarse con la sociedad tiene que empezar por barrer por barrer su casa. Que la gente que realmente tiene liderazgo, tiene honestidad, ahí de esa foto hay tres, cuatro personas que bien pueden empezar a agarrar la escoba. Y a ver, tú perdiste por esto, por esto y por esto y hay gente de esos que no le puede señalar nada. El caso es que el resto se los agandallan imagínate Cabazo Lerma, yo no sé qué le hacía más daño al PRI si la presencia de Manuel Cabazo Lerma o la ausencia de Baltasar Hinojosa. O sea, si realmente valoras las cosas, si Cabazo Lerma falta como Baltasar, le hubiera ido mejor al tricolor o por lo menos no hubieran salido de esas fotos con él besando muchachas y besando a todo el mundo. no se puede. Ya Tamaulipas no está para aguantar a ese tipo de personas. Mele Més, el coordinador de los diputados federales fue genista, fue tomasista, fue jidista que lo hizo coordinador de los diputados federales. ¿Con qué cara nos puede hablar de algo que a nosotros nos duele? ¿Cómo podemos darle el mínimo de garantía a la sociedad de que nos está hablando en serio lo que hable? ¿Qué hora sí va en serio? ¿Qué hora sí van a dar las casas del pueblo? Yo los escuché y me gustaron los discursos. En lo particular creo que a Tamaulipas le hace falta una oposición. Cualquiera, PRI, Morena, PRD o todos que se fortalezcan todos los partidos. E incluso creo que el mismo PAN se tiene que fortalecer y ser un partido político para ayudarle en realidad al gobernador. Entre mayor fuerza tengan los partidos políticos, mejores van a ser los gobiernos porque va a tener quien le ayude, quien le señale y quien lo critique cuando haya que criticarlo. La uniformidad es mala, lo vimos con Genio. Genio tenía a todos los presidentes de los partidos políticos a todos, incluidos PAN, PRI, PRD, todos, todos, comiéndole la mano. ¿Qué pasó? Pues que se compraron terrenos ellos mismos, que se vendían los tapabocas, que se... Todo, todo. Hicieron de la unidad un autoritarismo. Este gobierno, yo no digo que sea autoritario, no digo que vaya con ese sentido, pero si no hay quien les escuche, el gobernador no puede hacer todo solo y va a haber gente, va a haber personajes como los que estamos viendo ahí, que van a querer agandallar y quedarse con las cosas. Si no hay oposición, las cosas no van a salir bien y este PRI, este PRI no me parece una oposición seria, por lo menos. con esto nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Últimos días, últimos días de la gran venta refrescante de Foley Muebles. Aprovecha esta lavadora Easy de 19 kilos con 26 pagos quincenales de 294 pesos y un pequeño enganche que era la gran venta refrescante de Foley Muebles. La mueblería más grande de la región. Antes circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora con los nuevos distribuidores viales Tiscoco y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.go.mx.st Háblale a todos tus amigos, conocidos y familiares porque recomienda y gana ya está aquí. Ahora por cada persona que tú recomiendes y se haga quien te compartamos tú ganas dinero. Así de fácil. Entre más recomiendes más ganas. En Compartamos Banco Compartimos Tus Sueños Crecemos Contigo. Para más información consulta www.compartamos.com.mx Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí. Mesil Vamos, regresamos para seguir hablando de este tema. Son ahí a la mesa de análisis, mesa de debate en esta mañana de lunes nueve ya con veinticuatro minutos. Qué rápido se nos pasa el tiempo y más hablando de estos temas. Temas de la política decíamos durante el fin de semana lo que se vio en esta asamblea del Partido Revolucionario Institucional. Ahorita durante la pausa comentábamos acerca del tema y no le ves, Mauricio, en relación a esta situación, ¿no la ves un tanto difícil, dices, para el Partido Revolucionario Institucional? Al menos en este escenario. Yo creo que no, pero sí tienen que trabajar mucho, fortalecer esa unidad que tanto gritan y que tanto presumen y sobre todo coincido con Marco, con Rogelio, en el sentido de que sí se van a deshacer de muchas, por lo menos, no tenerlos ahí en el presidium, no tenerlos públicamente mostrándolos como gente de valores o como gente de sangre tricolor. Yo creo que el PRI ya debió haber aprendido a hacer oposición en Tamaulipas porque el PAN no ha aprendido todavía a hacer partido en el poder. Entonces, de alguna manera no ha habido ese equilibrio político en Tamaulipas y como no hay oposición en la entidad, como nadie cuestiona, como nadie señala, entonces, pues, de pronto pues sí debe haber una voz que, porque además es sano para el Estado, es sano para el propio gobierno, es sano para la democracia, que hay una voz que cuestione, que diga, que señale y lo hemos visto en otros sexenios, en el sexenio de Eugenio, cabeza de vaca, el gobernador, fue el principal opositor y señalaba y cuestionaba y criticaba y se paraba en frente y hablaba y decía y era el principal, la principal imagen opositora, lo mismo hizo durante la administración anterior de Eugenio Torre, era el principal opositor, ahora, me parece que Tamaulipas necesita de una oposición y que le diga al funcionario tal, oye, estás haciendo mal esto por esto y que se sientan incómodos y de alguna manera, pues bueno, eso fortalece el trabajo de unos, fortalece la democracia y desde luego fortalece las instituciones que de alguna manera parece que no pueden o no quieren, o no quieren, a mí me parece que no quieren, en el mismo Congreso del Estado no hay una voz fuerte, opositora que suba a la tribuna y diga las cosas como son, a veces se da el debate y se da en las comisiones y es donde a veces señalan, donde cuestionan, donde realmente se genera el debate y Rogelio no me voy a dejar mentir, en las plenarias, en las sesiones ordinarias no se da ese debate como tal, no hay una voz fuerte que diga, que se suba a la tribuna y señale, como en otras legislaturas lo había con Alejandro Ceniceros, con Jorge Valdés, con Diana Echavira, con Beatriz Collado, bueno, con muchas, con Enrique Rivas, con Rivas, con el mismo Kiko Elizondo y cuando pedían la palabra, pues los del PRI hasta temblaban, a ver cómo nos va a cuestionar ahora, no hay eso. pareciera que tuvieran miedo, no hay temor, como dice Marco, de que, bueno, a lo mejor, ¿cómo voy a escupir hacia arriba, no? O si digo esto, batados de manos. Simplemente, o sea, tiene razón Marco, cómo va a cuestionar el PRI la situación de la, de la inseguridad, pero también es necesario que digan, bueno, nosotros tuvimos un error, ya lo estamos pagando, los amolipecos no pueden seguir pagando los errores de los políticos y, y está esta situación y señalarla, hasta ahorita, no ha habido una voz fuerte que cuestione la situación que se está generando, por ejemplo, con el tema de, de salud aquí en Tamaulipas, lo que hemos visto en hospitales, todo ese desabasto y no hay una voz crítica, una voz opositora que señale y que cuestione esta situación. Rogelio. Yo creo, yo espero que, que a partir de que el PRI defina su, su nuevo presidente, su nuevo cuadro directivo en el Estado, este, las cosas cambian, o sea, que empiece a accionar como un partido opositor realmente, porque, viendo también otro punto de vista, creo que, que el PRI tiene la cancha sola para él, o sea, como opositor, porque no vemos, el resto de los partidos no figuran, o sea, dónde está el PRD, dónde está el PT, dónde está incluso Morena, o sea, nadie de ellos, si el PRI no levanta la voz por los demás menos, entonces, en ese aspecto, yo creo que el PRI tiene mucho que ganar, pero, si se activa, entonces, yo espero que, después de que, de que se definan hacia el interior de ellos mismos que coloquen un presidente, bueno, ahí empezaremos a ver accionar, ahora sí, que lo que será el nuevo PRI. Para cerrar, Marco Antonio Vázquez. Si, si lo vemos seriamente, yo creo que el PRI tiene mucho espacio para, para ocupar, el, el PAN no tiene en sus presidentes municipales ni en sus diputados personajes que le puedan ayudar. Los presidentes municipales, absolutamente todos los del PAN, creen que publicitarse en Facebook es hacer gobierno, es hacer las cosas, el Facebook es una, el Twitter son redes sociales que son anárquicas, si quieren gobernar con la anarquía, ahí está la, ahí está la puerta de entrada, y eso es lo que están haciendo ellos, no le entienden a este tipo de cosas, meten un comentario, y la gente, por eso, por eso te das cuenta que no están haciendo las cosas bien, Rivas, el de Nolaredo, es muy, muy, participa mucho en las redes sociales, lees los comentarios hacia abajo, lees primero su participación, y luego lees los comentarios hacia abajo, y te das cuenta que es exactamente lo que está haciendo Rivas, gente que lo quiere, gente que no lo quiere, gente que equilibra, le hacen todo lo rosa que estaba arriba, lo van pintando de colores, y ya te imaginas tú lo que es realmente, entonces, el PAN no tiene en sus gobiernos municipales en ninguno, cuadros que puedan reelegirse tranquilamente, en Nolaredo, que es el que más, mejor la libra con todo, y lo que te estoy diciendo, está Carlos Cantú Rosas, haciéndole sombra, pero sombra en serio, en la zona sur del estado, la gente casi ya no los quiere, te vas al altiplano, y te mencionan cosas del alcalde de Tula, que tú dices, cómo es posible, si de esto quería salir la gente, cómo es posible que vayan hacia allá, entonces, el PRI si tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, y recuperar muchos municipios, si es que Morena no se reactiva, no se reactiva automáticamente por la ola de López Obrador, vamos a ver cómo les va finalmente en la elección, y esperemos que todo esto nos mueva a todos los partidos, en serio, en serio, Tamaulipas requiere de todos los partidos, la participación de todos, siempre son buenas las ideas, y todos pueden aportar. Pues con esto cerramos, gracias Marco Antonio Vázquez, gracias Rogelio Rodríguez, y por supuesto, gracias Mauricio Zapata, y gracias también a usted por habernos acompañado, 9 con 31 minutos, nos pasamos ya con un minuto, gracias por habernos acompañado, le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12.30 y a las 18 horas, el día de mañana usted tiene una cita con la primera emisión de ORT Noticias, cuídese mucho y que tenga un excelente día.